Mamá, va a venir un amigo. ¿A qué hora? Adelante, eh. No vendemos gracias. ¿Quién era? Un vaguito. Oye, que Bernard, ¿querés tener ahí? Ahora, ahora, fuera la burger. Ahora, ahora, la alberca, ahora. No, mamá. Mamá, la dejan lo tomó. Y no vuelva. Es mi amigo. ¿Qué dice? Dice que... Ah. 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 Gracias.